But, 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 soky boys bitch Sentimos la sensación del presente El futuro es oscuro Un muro entero que todos pueden caber Amar y compartir, viva el desarrollo Estoy orgulloso de ti por sacarnos de ahí Vivíamos como esclavos Éramos como el barro analfabetos Que solo se dedicaban al comercio Los mil vifueles no podrían decir nada No dices nada Violaciones, secuestros, muertes dolorosas La trata de esclavos es el verdadero drama No es posible conocer las cifras de hombres y mujeres Que fueron arrancados en Guinea Ecuatorial Tratados como esclavos a zonas muy peligrosas Fueron maltratados por los colonos europeos El cambio democrático Trajo el progreso, evolución Hemos sentido transparencia en los vecinos Los milianos que disfrutamos la independencia Debemos agradecer al presidente de la República Escuelas, iglesias, fue el progreso del país Lo ha sacrificado todo entre lo bueno y lo malo Es normal que estemos enojados Actualmente un país y un falce No tendría sentido Guinea Ecuatorial Un país joven de riquezas Mercurios, diamantes, borros, etcétera Vivimos en paz No hay guerra por aquí El papa besó la tierra de nuestro país No perdemos la conciencia Asalto entre nosotros Por una guinea mejor no dejen que lo decida otro Guinea Ecuatorial Un país joven Un país social Un país cultural Amas este país Muchísimas gracias Saludos amigos, hermanas, goedi, loba, wizzy Mavua kiba papa, eh, eh Mavua kiba kiba kibyou a war Mavua kiba papa, eh, eh Ya di mamwa wapa, mamwa wapa, mamwa wapa, mamwa wapa, mamwa wapa Gracias excelencia por todo lo que has hecho Eres un hombre que sabe afrontar los problemas Democracia, desarrollo y bienestar siempre está Tu síntesis de vida siempre Dios lo ha mantenido Los penados, los ministros, los que siempre te apoyan Enemigos hilosos que carecen de sentimientos Hoy en día conocemos los derechos humanos Gracias a la familia Punchan que valora el talento guiñano El único consejo valora lo que tienes a mano Guinea Ecuatorial, un país joven Aquí en el estudio con Negruil, Monsavo Buso Beauty What's Up, esta es la nueva religión Indian Master, Atlanta What the Music El Mix Tata, MCJ, Riel González 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 Ya no más maltratos a los niños Se merecen amor y más cariño Ya no más leantro ni estos opciones Ya no más violencia abran vuestros corazones Ya no más maltratos a los niños Se merecen amor y más cariño Ya no más maltratos a las mujeres Ya no más violencia abran vuestros corazones ¡Gracias!